Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Tras el partido de México ante Canadá, periodistas salvadoreños comentaron sobre lo que fue este encuentro, quedando decepcionados del resultado donde quedó con un marcador de 3 a 0 a favor de la selección mexicana. Los salvadoreños esperaban más de la selección panameña. Pues los panameños también tuvieron oportunidad de gol, que no aprovecharon, dado que los canaleros tuvieron más porcentaje de posesión del balón. Escuchemos lo que dijeron estos periodistas sobre lo que fue este encuentro a favor del tri. Toda la segunda mitad y una buena parte del primero todavía, así que no era... Para mí tenían que haber tenido más respuestas, pero vamos, jerarquía. Lo de México, o sea, lo mencionaba yo que... O sea, con el tiempo, o sea, el... La selección con jerarquía no perdona. Una selección con jerarquía sabe entender los momentos también. O sea, supo aguantar el ataque que le estaba queriendo proponer Panamá. Panamá en el segundo tiempo entendió que Panamá iba a lanzarse a atacar. Para mí no es que Panamá le quitó el balón en el segundo tiempo. Para mí México se echó para atrás y dijo, ven, atacame. Yo sé que me vas a atacar, así que me voy a esperar y voy a aprovechar los espacios que tú dejes cuando me ataques. Es que iban ganando el partido. No había que sofocarse. Exacto. Estaban ganando, Panamá iba al ataque. Obviamente, al minuto 40 llega el primer gol. Álvarez, en jugada, a balón parado, toque de cabeza, pum, adentro. El segundo gol llega por parte de Quiñones, su primer gol con la selección mexicana. Uno se encuentra con una pelota, logra hacer la jugada individual y marca el segundo. Cuando todavía Panamá no había reaccionado después del primer golpe. En el segundo tiempo, Panamá obviamente tiene que salir a buscar el empate, ir a marcar y se tiene que abrir. Al abrirse, México lo espera y a base de contragolpes estuvo a punto de marcarle dos goles. Uno, el Choquelozano, que agarra un mal pase de Carrasquilla. Ahí le faltó cabeza al cerebro de la selección panameña. ¿Por qué? Porque hace un trazo largo, de extremo a extremo, a ras de piso. Y llega Lozano, se encuentra, enfrenta al portero y afortunadamente para los intereses de Panamá en ese momento, Lozano falla. Porque básicamente le calca el disparo al portero panameño, que resuelve bien. Ya después Orbelín Pineda pone el 3 por 0 en otra jugada rápida, en otro, básicamente en otro contragolpe. Y ahí se definió el partido. Panamá no pudo reaccionar. Panamá jugó, no jugó mal. Panamá jugó bien. No entiendo cómo sigue jugando en el Houston Dynamo de la MLS. Cuando yo lo pondría en la Liga Europea, en una Liga Europea, o lo pondría en el fútbol mexicano, que es de muy buena calidad. Sí, fácilmente en un América, un Pachuca, en un León, en un Monterrey, Tigres, Cuba, Cruz Azul. Yo lo pondría fácilmente en un equipo de ellos. Fácil. Es que yo veo que cuando la pelota llega a los pies de Carrasquilla y levanta la mirada, siento como que se detiene el tiempo un poco. Sí, él para el balón, levanta la mirada. Un excelente jugador. Sí, unos balones largos que manda tan precisos a veces. Como vimos, aún con el seleccionado panameño mejoró futbolísticamente, no fue suficiente para derrotar a los aztecas, ya que el tri fue superior a los canaleros y se llevaron el triunfo merecido. Y recalquemos que el Memo Ochoa también resaltó con su gran participación en este encuentro. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.